¡Hola! Soy Claudia y voy a leer un libro con mis papás. ¡Hola! El libro que he escogido es uno muy especial, ya que es uno de mis preferidos. Se llama Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Y cuenta historias de chicas que han sido muy valientes. La historia que he escogido es de una chica llamada Yusra Mardini. Que es una nadadora. Había una vez una nadadora llamada Yusra que vivía en Damasco, Siria. Todos los días su hermana y ella entrenaban con su padre en la piscina pública. Siria estaba en guerra, por lo que un día una bomba destruyó la piscina. Por fortuna, Yusra no estaba ahí en ese momento. Al poco tiempo, otra bomba destruyó su casa. Una vez más, Yusra se salvó por poco. Su familia y ella no tenían ni un lugar donde vivir, así que decidieron huir del país. Yusra había oído que Alemania era un buen lugar para los nadadores. El viaje era largo y llegar hasta allí sería difícil, pero eso no la desanimó. Su hermana y ella se unieron a un grupo de refugiados que durante un mes atravesó varios países. Y luego abordó una lancha neumática hacia la isla de Lesbos. La lancha era para unas seis o siete personas, pero en ella había veinte amontonadas. De pronto, el motor se estropeó. Podemos morir en medio del mar, pensó Yusra, pero somos nadadoras. Entonces, saltó al agua con su hermana y otro muchacho. Entre los tres, patalearon y tiraron y empujaron la lancha durante más de tres horas, hasta que por fin llegaron a la costa. Cuando llegaron a Alemania, la primera pregunta que hizo Yusra fue ¿Dónde hay un club de natación? No solo encontró un club en el cual inscribirse, sino que en 2016 formó parte del primer equipo de refugiados que compitió en las Olimpiadas. Espero que os haya gustado la historia de Yusra Mardini. ¡Adiós! No te rindas, aún estás al tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se cae el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guarda y extender las manos, desplegar las alas, intentar de nuevo, celebrar la vida y remotar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay fuego en tu alma. Muy bien, pues empieza. En una aldea de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivían hace mucho tiempo, un hidalgo de mediana edad. Tendría unos 50 años, era delgado, sus piernas eran largas y flacas, y su cara seca. Le gustaba madrugar e ir de caza. Unos dicen que se llamaba quejada o quejada, y otros quejana, pero esto no importa poco a nuestra historia. Se pasaba las horas leyendo libros de caballerías, hasta tal punto que dejó de cazar. Ya no le interesaba más que leer esas historias apasionantes. Incluso vendió tierras para comprarse más libros. La espantable aventura de los molinos de viento, Don Quijote. Iban los dos hablando de islas por el camino de Montiel, cuando se dibujaron en el horizonte 30 o 40 molinos de viento. Don Quijote, en cuanto los vio, le dijo a Sancho que iba a emprender una dura aventura contra esos 30 o pocos más desafiantes gigantes. Su escudero le preguntó que los gigantes y don Quijote señalando los molinos le dijo aquellos que allí ves, gigantes de brazos largos, porque algunos los suelen tener de casi como un kilómetro. Sancho intentó convencerle de que no eran gigantes, sino molinos, y que lo que creía que eran brazos eran las aspas. Pero Don Quijote le dijo que no sabía de aventuras y que eran gigantes y gigantes de brazos largos, que si tenía miedo que se apartara, que él iba a entrar ya en batalla. Y dicho y hecho, se lanzó contra ellos sin hacer caso de las voces de Sancho, que le gritaba. En esto se levantó un poco de viento y las grandes aspas de los molinos empezaron a moverse. Don Quijote, creyendo que los iban a atacar, les dijo Aunque mováis los brazos, que los del gigante briarero me lo vais a hacer pagar. Y a todo galope de rocinante atacó con su lanza el primero que encontró. El aspa movida en ese momento por el viento dejó su lanza hecha a pedazos y el caballo y el caballero por el suelo. Sancho fue corriendo a ayudar a su amo, diciéndole No le dije yo que eran molinos de viento. Y Don Quijote, que apenas podía moverse, se aclaró que era cosa de los encantadores. Sin duda, el sabio frestón que le había hecho desaparecer los libros. Era quien había convertido a los gigantes en molinos y que contra esto nada podía nada podía la fuerza de su brazo ni de su espada. Sin leer es bueno. Feliz día del libro. Hola a todos, feliz día del libro. Hoy os voy a leer Jerónimo Ascinto en el reino de la fantasía. Sin luz en el desvanto. Entré en casa, pero la luz no funcionaba. Por mil quesos de bola, precisamente hoy, tendré que subir al desván, donde tengo las velas. En el desván, pisé un rastrillo de mi abuela, que me golpeó en todos los mocos. Entonces, me agarré a la librería de mi abuelo Torcuato, que me cayó en la cabeza golpeándome sin piedad. Apoyé la pata en un patín de mi prima trampita y di un triple salto mortal que me fui directo contra el retrato de mi antepasado holandés, Steele Van Der Sticton. Y me encontré sentada en el suelo con un sombrito de paja de mi tía lupa en la cabeza. Murmuré débilmente, ¡Ay! Y me desmayé. No sé durante cuánto tiempo permanecí desmayado, pero cuando recobré, el sentido ya era de noche. Recordaba vagamente el rastrillo, la estantería, el sombrito de paja. Me palpé el chichón de la cabeza. ¡Ay! Recordé, recordé, porque había subido el desmayo. ¡Las velas! Estaba buscando velas. Me dirigí a la coda apoyada contra la pared al fondo y allí encontré un candelabro. Lo encendí. ¡Mucho mejor! Suspiré satisfecho. Me asombré al ver cuántos objetos se habían ido acumulando en el desmayo. Hacía tanto tiempo que no subían. Mira, ahí están los libros de cuentos de mi infancia. El triciclo de mi hermana Teo, la estrada con la que mi prima tranquita se despertaba de fantasma para su estorno. Vi una sombra y lanzé un grito. ¡Ah! Después, vi un suspiro de alivio. Ejen, era solo un maniquín con el vestido de la boda de mi tía Margarita. ¡Qué bo! Mira, que asustarme. Estaba a punto de bajar con el candelabro. Entendido cuando la ventanilla del desván se abrió de... Voy a leer el dinario de Nicky 3. Ellos empezaron a hacer el payaso también. Lo siguiente que ocurrió fue que todos estábamos bailando, cantando y actuando como verdaderos raperos de alto nivel. Me etiquetas de pedorro, necio, friki o cretino. Mejor date la vuelta y sigue tu camino. Nos reímos todos hasta descuerajaringarnos. Lo más curioso era que su canción tenía una música pegadiza y un ritmo muy marcado. Era la típica canción que se mete en la cabeza y queda ahí todo el día. Aunque se suponía que estaba hecha de broma, a nosotros nos gustaba. Por supuesto, los chicos pensaban que estábamos piradas. Pero al final estuvieron de acuerdo en convertirla en la canción de verdad. Así que, mientras Violet, Theodor, Brandon y Marcus trabajaban con música, Chloe, Zoe y yo rápidamente cogimos un trozo de papel y terminamos de escribir la letra. Para el final de la sesión de ensayo teníamos una canción original, muy chachi, sobre integración en el colegio y ser como en realidad eres. Tengo que admitir que no tocaba temas súper serios como el amor perdido o salvar el mundo, pero nuestra canción y expresaba cómo nos sentíamos. Bueno, voy a seguir leyendo. Adiós, hasta la próxima. El fénix salió de la chimenea envuelta en una nube de chispas. ¡Ah! ¿Qué hacía una criatura fantástica como el fénix en el salón de mi casa? Me frotó los ojos y me pellizqué una oreja para asegurarme de que estaba despierto. ¡Ay! ¡Qué daño! Por mil quesos de bola, así pues no estaba soñando. Estaba despierto, despiertísimo, ¿despiertísimo? ¿Eh? ¿El fénix? Observé al fénix. Su pico era de oro purísimo y en sus ojos de color verde esmeralda había una mirada misteriosa. Pero lo que más me impresionó fue su plumaje de suaves plumas llameantes. Alargué la mano y rocé una pluma. Aquel fuego maravilloso brillaba, pero no quemaba. Hay madera para soñar. Hay personas que tienen paciencia para hacer puzles de muchos pies. Otras tienen odio para navegar en un pequeño velero por grandes océanos. Hay personas creativas, capaces de inventar objetos maravillosos como el teléfono o la radio. Cada persona tiene unas cualidades que la hacen única y todas, al emplearlas para conseguir lo que desean, demuestran tener madera para soñar. Martina. Ya de niña, Martina era ágil y velón. Además, tenía muy buena coordinación. Por eso, se le daban muy bien los deportes. Jugaba al fútbol con los chicos del barrio y también practicaba hockey y esquina. Con la ayuda de su abuela, aprendió a jugar al tenis y este deporte se convirtió en su pasión. Martina Navratilova. Ha ganado muchos títulos como tenista y disfrutador de este deporte jugando en todas las modalidades posibles. WONDERL Todos somos únicos. Sé que no soy un chico normal. Por supuesto, hago cosas normales. Mundo en bici, como helados, juego a la pelota, pero no tengo un aspecto normal. Soy diferente a los otros chicos. Mi madre dice que soy único, dice que soy maravilloso. Mi perra Daisy está de la vida de acuerdo con ella. Pero algunas personas no se dan cuenta de lo singular que soy. Lo único que ven es que soy diferente. A veces, se me quedan mirando, me señalan o se echan a reír. Incluso me critican a mis espaldas. Pero yo los oigo. Me duele en el alma. También le duele a Daisy. Cuando esto sucede, me pongo el casco. A Daisy también le pongo el casco. Y entonces... ¡Despegamos! Arriba, 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 atravesamos las nubes, cruzamos la galaxia, hasta Plutón, saludamos a los viejos amigos. Desde tan lejos, la Tierra parece muy pequeña. No se ven las personas, pero sé que están ahí. Millones y millones de personas. Personas de distintos colores. Personas que caminan y hablan de modo distinto. Personas con aspecto diferente, como yo. En la Tierra hay espacio suficiente para todo tipo de gente. Sé que no puedo cambiar el aspecto que tengo. Pero tal vez, tal vez... La gente sí puede cambiar su modo de percibir las cosas. Si lo hacen, verán que soy único. Y verán que ellos también lo son. Todos somos únicos. Mirad con bondad y descubriréis cosas únicas. De niñas rebeldes. Grace o Mare. Eras una vez, hace muchos años, en una pequeña isla cubierta de bosques, vivía una niña pelirroja de larga cabellera que se llamaba Grace. Cuando el viento soplaba y las olas rompían contra los peñascos, Grace permanecía de pie en la cima del acantilado y soñaba con navegar por los mares tempestuosos. Las mujeres no podían ser marineros, le dijo su padre. Además, tú, tu larga cabellera, se enredaría en las escotas y las jarcias. Grace no estaba de acuerdo. Se cortó el cabello y se vistió con ropa de niño para demostrar a su familia que podía emprender la vida más íntima. Finalmente, un día, su padre aceptó llevarla a navegar, pero con una condición. Si nos enfrentamos a un barco pirata, te esconderás debajo de la cubierta. sin embargo, cuando los atacaron, Grace saltó y cayó en la espalda de uno de los piratas. Su ataque sorpresa funcionó y gracias a eso los derrotaron. Grace era un excelente navegante, pero quería hacer algo más emocionante, que solo pescar. Cuando los ingleses atacaron su castillo, decidió convertirse en pirata, antes que someterse al régimen inglés. Grace tuvo tanto éxito que pronto poseyó su propia flota, así como varias islas y castillos en la costa oeste de Irlanda. Cuando los ingleses capturaron a sus hijos, Grace se hizo a la mar para encontrarse con Isabel I, reina de Inglaterra, para sorpresa de todos, la reina y Grace se hicieron amigas. La reina le devolvió a sus hijos y posesiones y Grace le ayudó a combatir a los españoles. que en aquel entonces eran enemigos de los ingleses. Las conejitas que no sabían respetar. Había una vez un conejo que se llamaba Serapio. Él vivía en lo más alto de una montaña con sus nietas Serafina y Séfora. Serapio era un conejo muy bueno y muy respetuoso con todos los animales de la montaña y por ello lo apreciaban mucho pero sus nietas eran diferentes no sabían lo que era el respeto a los demás. Serapio siempre pedía disculpas por lo que ellas hacían. Cada vez que ellas salían a pasear Serafina se burlaba pero mira qué fea está esa oveja y mira la nariz del toro sí, sí mira qué feo son respondía a Séfora delante de los otros animalitos y así se la pasaban molestando a los demás todos los días. Un día cansado el abuelo de la mala conducta de sus nietas que por más que les enseñaba no se corregían se le ocurrió algo para hacerlas entender y les dijo vamos a practicar un juego en donde cada una tendrá un cuaderno en él escribirán la palabra disculpas cada vez que le faltan al respeto a alguien ganará la que escriba menos esa palabra está bien abuelo juguemos respondieron al mismo tiempo cuando Séfora le faltaba el respeto a alguien Serafina le hacía recordar del juego y hacía que escribiera en su cuaderno la palabra disculpas porque así Séfora tendría más palabras y perdería el juego de igual forma Séfora le hacía recordar a Serafina cuando le faltaba el respeto a alguien pasaron los días y hartas de escribir las dos se pusieron a conversar ¿no sería mejor que ya no le faltemos el respeto a la gente? así ya no sería necesario pedir disculpas llegó el momento en que Serafio tuvo que felicitar a ambos porque ya no tenían quejas de los vecinos les pidió a las conejitas que borraran poco a poco todo lo escrito hasta que sus cuadernos quedaran como nuevos las conejitas se sintieron muy tristes porque vieron que era imposible que las hojas del cuaderno quedaran como antes se lo contaron al abuelo y él les dijo del mismo modo queda el corazón de una persona a la que le faltamos el respeto queda marcado y por más que pidamos disculpas las huellas no se borran por completo por eso recuerden debemos respetar a los demás así como nos gustaría que nos respeten a nosotros espero que os haya gustado feliz día del libro a todos un beso para todos a continuación os vamos a leer un pequeño fragmento del libro Wangwari Machai la mujer que plantó millones de árboles Wangwari por fin sabe de que le servirán todos los años dedicados al estudio y los descubrimientos que ha hecho explicará a los grandes dirigentes de todo el mundo y a los pequeños agricultores de Kenia que el bosque es uno de los tesoros más preciados de la humanidad y les dirá en voz muy alta que plantar miles de árboles ayudará a cambiar la vida de las mujeres y de los hombres ya sean blancos o negros ricos o pobres de un lugar o de otro su madre hace mucho tiempo al pie de una higuera le enseñó que un árbol vale más que su madera es un tesoro de sombra y humedad de frutos y de aire puro de aves y de vitalidad una guarida para los insectos y para los poemas una piedra preciosa del futuro el mensajero lanzó un grito de sorpresa y saltó hacia atrás los padres de Nico se quedaron paralizados de la sombra la primera en reaccionar fue Claudia Nico chilló al ver a su hermano Sanuisa se lanzó a sus brazos en cuanto él salió del baúl estirándose para desentumecerse los dos hermanos se abrazaron con fuerza tonto 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 lo riñó Claudia con las lágrimas en los ojos nos tenían muy preocupados lo siento Claudia farfulló el emocionado no he conseguido traerte a Trevor pero ya sé cómo devolvértelo podemos hacer un pedido a Omnia y mandarles fotos de Trevor y ellos nos enviarán no me importa Trevor cortó ya de punto olvídate de él no lo busques más solo es un muñeco yo te quiero a ti Nico no vuelvas a mancharte nunca más Nico tragó saliva y sonríe emocionado cuando sus padres se unieron al abrazo formando con ellos una enorme piña humana en el relleno de la escalera no fue capaz de contener las lágrimas por fin estaba en casa había una niña llamada Frida que vivía en una casa azul en Ciudad de México al hacerse mayor se convertiría en una de las artistas más famosas del siglo XX aunque por varias razones estuvo a punto de no llegar a ser adulta cuando tenía 6 años casi muere de polio la enfermedad le dejó una cojera permanente pero eso no le impidía jugar nadar y pelear como el resto de los niños luego a los 18 años sufrió un terrible accidente de autobús en el que otra vez estuvo a punto de morir y de nuevo pasó varios meses en campo su madre le construyó un caballete especial para que pudiera pintar recostada pues a Frida le gustaba pintar más que otra cosa en el mundo tan pronto como pudo volver a caminar fue a visitar al artista más famoso de México Diego Rivera ¿Crees que mis cuadros son buenos? le preguntó eran increíbles audaces brillantes y hermosos Diego se enamoró de su obra y luego se enamoró de ella Diego y Frida se casaron él era un hombre alto y robusto que usaba un sombrero de ala ancha ella se veía diminuta a su lado por lo que la gente le llamaban el elefante y la paloma Frida pintó cientos de hermosos autorretratos a lo largo de su vida en los que aparecía rodeada de las aves y los animales que tenían como mascota en la casa azul en la que vivía aún sigue existiendo tal como ella la dejó llena de color alegría y flores os vamos a leer los cinco mamá ya sabéis mamá ya sabéis donde pasaremos las vacaciones este verano dijo Julián iremos a Polset como siempre me temo que no dijo su madre este año ya está todo completo los tres niños que estaban desayunando se miraron muy decepcionados les encantaba la casa de Polseán y la playa era perfecta para nadar ánimo dijo papá encontraremos otro sitio que también os gustará pero tengo que explicaros que mamá y yo no podremos estar con vosotros este verano ¿os lo ha dicho? no dijo Ana sorprendida pero mamá siempre pero mamá siempre hemos ido de vacaciones juntos sí pero este año papá y yo hemos planeado ir a a Escocia contestó mamá los dos solos ya sois mayores y por cuatro esquinitas de nada cuadradito juega con sus amigos ring es la hora de entrar a la casa grande pero cuadradito no puede entrar no es redondo como los demás cuadradito está triste le gustaría mucho entrar en la casa grande entonces se alarga se tuerce se pone cabeza abajo se dobla pero sigue sin poder entrar se redondo le dice los redonditos no puedo cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas te lo tienes que creer dice los redonditos soy redondo soy redondo repite cuadradito pero no hay nada que hacer pues te tendremos que cortar las esquinas dice los redonditos cuadradito que podemos hacer cuadradito es diferente nunca será redondo los redonditos se reúnen en la sala grande hablan durante mucho mucho tiempo hasta que comprenden que cuadradito no es el que tiene que cambiar es la puerta entonces recortan cuatro esquinas cuatro esquinas de nada que permiten a cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos y colorín colorado este cuento se ha acabado hay una vez de una niña que siempre tenía miedo se llamaba Michelle Robinson y vivía con toda su familia en un piso de una sola habitación en Chicago tal vez no soy un inteligente tal vez no valgo lo suficiente decía angustiado pero su madre le contestaba si se puede hacer tú podrás hacerlo cualquier cosa es posible le decía su padre Michelle se esforzó mucho a veces los profesores le decían que no aspirara a llegar lejos porque sus notas no eran muy buenas algunas personas decían que nunca lograría nada porque no era más que una joven negra del sur de Chicago pero Michelle decidió hacerles caso a sus padres todo es posible pensó así que se graduó en Harvard y entró a trabajar como abogada en donde está el barco fantasma Salvatas en cuanto vieron el hidroplano los agresores se retiraron y las chicas pudieron nadar hacia la embarcación el capitán Corolis las ayudó a subir a bordo Violet Paulina Colet Niki y Pamela temblaban a causa de la agresión de los maluchores y aún no podían creer la suerte que habían tenido Violet buscaba las palabras adecuadas para informar al capitán Coriolis de lo ocurrido pero de pronto la situación tomó un cariz distinto un cariz muy pero que muy distinto los malvados agresores empezaron a subir a bordo y el capitán los saludaba tranquilamente pero ¿qué estaba pasando aquí? gritó Violet ¿no lo ves? huimos del fuego y caímos en las brasas exclamó Pamela ¿quieres decir que empezó a decir que el capitán Coriolis es cómplice de estos delincuentes? concluyó Pamela la sonrisa del capitán Coriolis provocó un escalofrío de temor en las espaldas de las cinco chicas deducciones inexactas señoritas dijo Coriolis no soy su cómplice soy su jefe luego el capitán se dirigió a los cuatro submarinistas que estaban quitando los que estaban quitando los trajes ¿habéis encontrado el tesoro? le preguntó sí jefe contestó el más robusto lo hemos recuperado justo antes de que llegaran estas pelmazas el capitán Coriolis miró de nuevo a las chicas y entrecerró los ojos hasta convertirlos en dos líneas amenazantes son testigos peligrosas atadlas y amordazadlas y luego encerradlas en la cabina del material más tarde decidiré qué hago con ellas de momento debemos alejarlas de aquí y el pesquero jefe tiene una grieta no puede navegar rápido hundidlo respondió Coriolis ahora que ya tenemos el tesoro no nos sirve para nada ataron y amordazaron a las chicas del club de tea y las llevaron bajo cubierta a una cabina llena de salvavidas cuevas bidones ganchos faroles rotos y utensilios de todo tipo las cinco amigas con la boca tapada intercambiaron miradas cargadas de preguntas ¿qué iban a hacer? Violet miró a su alrededor con la esperanza de encontrar algo que pudiera servir para liberarlas al fin vio una tabla dentada de madera lo ideal para cortar las cuerdas de madera iban a ser adornado abuelo a su alrededor a su alrededor de madera plus